Adiós on the track, bitch Tic-tac, pero en ristra Fumo por machine, no es civil war Chispa de artistas, de listas, malditas Fueron los mimos de la KK Making money con máquinas Baby don't worry, vas a brillar Baby don't work, baby don't work Era dictamilla, mi cuerpo gastaba De tantas acciones, de tantos ma De tantas maneras, te hechizan los solos Vivo al graciar, mi voz es más La misma que me decía Que todo lo bueno que te merecía Fue falacia mía Quedamos igual que al principio Pura tondería Ahora mira mi flow, pero no Solo me cese ser el mejor Caminemos al sol En la dirección Que más se acerca a lo que se perdió Ahora mira mi flow, pero no Solo me cese ser el mejor Caminemos al sol En la dirección Que más se acerca a lo que se perdió Mi vida Sabe cómo hacer lo necesario Para ser la dueña de la escena Y controlarme la emoción Sabe cautivarme sin quererlo Demostrando que le sabe a cómo acaba nuestra noche hoy Pero le piensa Y no le intenta No representa Lo que dijimos, esas promesas Noches de copas, sexo en la mesa Cuando decías que mi mano encajaba en tu silueta Y nos comimos Sabes a cerveza Últimos días, última fuerza Último grito, la recompensa Lo que dijimos, esas promesas Noches de copas, sexo en la mesa Cuando decías que mi mano encajaba en tu silueta Y nos comimos Sabes a cerveza Últimos días, última fuerza Último grito, la recompensa ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas somos en primera persona? Buenos tiempos, sigo pensando ahora Buenos días, buenas noches Buenos tiempos, buenas horas Buenas somos en primera persona ¿Cuánto tiempo sigo esperando ahora? Solo tú tienes la fórmula Aroma, flores que torturan Sabes que no me puedo negar Maldita droga que me consuela Hiperactivo dentro del sonido Vivo donde quiero estar Siendo selecto Siendo perfecto Yendo directo Siempre preparo mi mente pa' eso Eso es donde me he colocado ese tiempo Mi juego no se apaga con viento Mi juego lo controlo ese tiempo Me demuestra que puedo con esto Y que todo lo malo contrarresto todo nada Polo a polo a peso a peso Has visto en mis ojos la marca de agua Las sensaciones del karma Las molestias del alarma La paz que se roba tu alma Los paseos y sus traumas Las escenas con tu falda Esas poses donde mandas Donde agarras Donde sientes Donde sueñas Donde ganas Donde están esos momentos del silencio En tu palma En tu cama En tu sala En la noche En la mañana No descansarán los cuerpos muertos Entre todo el drama Sabe cómo hacer lo necesario Para ser la dueña de la escena Y controlarme la emoción Sabe cautivarme sin quererlo Demostrando que le sabe A cómo acaba nuestra noche hoy Pero le piensa Y no lo intenta No representa Lo que dijimos Esa promesa Noche de copas Hizo en la mesa Cuando decías que mi mano Encajaba en tu silueta Y nos comimos Sabe de cerveza Últimos días Última fuerza Último grito No recompensa Lo que dijimos Esa promesa Noche de copas Hizo en la mesa Cuando decías que mi mano Encajaba en tu silueta Y nos comimos Sabe de cerveza Últimos días Última fuerza Último grito No recompensa No recompensa No recompensa No recompensa No recompensa Multi-trip-trip No recompensa No recompensa No recompensa No recompensa No recompensa No recompensa